El candidato electo del PSOE Andalucía, Juan Espadas, ha propuesto a la diputada por Jaén Ángeles Férrid como nueva portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz en sustitución de José Fiscal. La propuesta que Espadas ha realizado para renovar la dirección del Grupo Parlamentario se trasladará a la Ejecutiva el próximo lunes, así como al Grupo Parlamentario, para hacerla efectiva ya en el Pleno de la próxima semana. El ganador de las primarias y Susana Díaz han abordado ya una primera reunión de trabajo, los cambios a llevar a cabo como consecuencia del resultado de las primarias celebradas el pasado domingo.